La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!